que tal estamos aquí en un capítulo especial, este ya había salido no más que no había tenido tiempo de grabarlo y es el evento para los trajes de navidad entonces están en cada ciudad ya saben en lo mince están en la plaza central, aquí en gridania están en el anfiteatro y en hilda la verdad es que ni me acuerdo como se llama pero también aparece y las feds salen afuera de las ciudades ahorita vamos a ir para allá pero es para que vean lo que hay, son trajes de hombres de nieve una montura para chocobot trajes de santa claus, trajes de reno y comida entonces de aquí me voy a ir a a donde me iba a ir ya se me olvidó aquí era para acá y este sale en central zauro y mis compañeros están aquí en brembra chavos nos vamos para brembra ch vamos a hacerlo con frank son amigos del del clan del güey de la company pues que todavía no estoy seguro en como se le llama aquí pero vamos a decirle company va frank y este chavo que se llama yagami ok miembros del clan claro donde está brembra chiste es frank y donde está mi otro compadre no está aquí en veinte veintitantos creo que clase para ser pugilista no tengo idea como yo ya tengo casi todas en cince la neta no se me voy a dejarme pensar como el perro soy miren, aquí los tenemos a los dos siempre me equivoco vamos a ver que tiene ya lo tiene casi todo, veanlo ya tiene la la del Ifrit y a ver el congurer miren las nuevas opciones miren aquí está, que suerte es un árbol de navidad hay que proteger esta madre creo que vamos a tener que cambiar de clase porque con este no vamos a llegar lejos que por cierto no me gusta mi autoataque no lo tengo invulnerable invulnerable, que hay que matarlo con pura magia o que oh rayos vamos a tener que cambiar a con purador no puedo cambiar ahora porque tengo un objetivo en la mía déjame cambiar que quiero revivir a mi compañero es que me tengo que alejar ya se dejó de oír me lleva ah ahí aquí ah no me insisto a que te va bueno no me insisto no me insisto no me insisto Hay que defenderlo Hay que defenderlo ¿Cómo se llama este árbol aquí? Como no le puedo pegar con ataques físicos Como el dragón y ese Miren, no puedo Entonces aquí tengo que pegarle A ver A ver ¿Hay que hablar con él? No Si no lo puedo Lo oscuro Hay que estar de sus pechos A ver Voy a ponerlo por pegar a nadie ¿Cómo se llama este árbol? Fuego Ay no Nada Entonces que Solo les puedo pegar Ah no, perdíseme Está pegando Y mira que salió Me dieron 20 cristales Me dieron 20 cristales Y con eso vamos a ir a comprar cosas Vamos a Grisania Ok Ahorita regresamos aquí Nada más para que tengan el dato De que se puede comprar Me dieron 20 cristales Pero este Salen más carillas las cosas A ver Alfiteatro Alfiteatro Yo creo que me voy a quedar aquí Hasta sacar todo Porque si quiero Quiero tener todo eso Que guardarlo bien Para que no se pierda Rápido Rápido Que quiero Matar A ver 10 Quiero comprar primero La montora de Chocó Porque Tenía Ilusión De veras Tenía ganas De ver Y el traje de Santa El del reino El del reino Bueno Ahorita nada más Ahorita nada más está Va Para ver que onda Lo usamos Voy a entrar al juego Me salió un error Y no me dejaba entrar Si amigos Está saliendo un error Al iniciar De cuando ya ven que empiezan A jugar Final Les empezaré una barra De De su De esa Mamada Y de que clases son O algo así Del Ay como se llama Este Del servicio que tienen Pues Y este Si está Saliendo ahí Que dice un error Tal Este Favor de registrar El código De no sé qué Y dice una reinstalación No será necesaria Eso es lo que aparece No No tienen que hacer nada Lo único que hay que hacer Es este Eh Como se llama Este Salirse Apagarlo Y Volver a entrar O sea Después del parche Mira Tuve que borrar Todos los datos Del Playstation 3 Dice Extremo A mi me saca Me saca Ok 5200 Personas Esperando entrar Y se me desconfiguró Todo al entrar Ay wey Eso está cabrón Eso está cabrón La verdad Yo no tuve que hacer eso Yo no Yo no tuve que hacerlo Ayer No pude Miren Tengo un chocoborre No Jajaja Miren Esto es lo que se puede Comprar Tiene sus botas Y regalos Y todo Bueno Ahí está Entonces les decía De eso No tienen que Bueno Yo no tuve que borrarlo A lo mejor hay gente Que si los va a tener que borrar Suerte que yo no Este Ayer no pude jugarlo Pero hoy Si ya pude Entonces Este Yo creo que son Son bugs Son bugs Que quedaron Del parche Que no está Al 100 Al 100 Pero pues Hay algo Ahí tiene que salir Algo tiene que salir Que mal Me trabo Cuando Me trabo Cuando voy En chocoborre En los puentes Mira En la torre Pero bueno Pues ahí está Esto es parte Del evento De navidad Y ahí traje De hombre de nieve Santa Claus Y de reno Ya saben Estamos en el servidor Ragnarok Yo soy Ergo Proxy El evento de navidad Y me vengaré por ti